Lo que parecía una pesadilla de película ficción es una realidad que está a menos de una hora en coche de Milán, una urbe en la que viven casi cuatro millones de personas. El miedo al coronavirus ha mutado el rostro de la capital financiera italiana. Sus calles están vacías, muchas tiendas cerradas y buena parte de sus habitantes llevan mascarillas en un intento de protegerse de ese enemigo invisible que parece que les persigue todo el tiempo y en todas las conversaciones. Estamos tratando de no pensar en ello, deseando que termine pronto, pero te entra el pánico cuando escuchas a cualquiera hablar del tema, a amigos y familiares. Es realmente difícil saber cómo afrontar esto. Las farmacias están en cierto modo en la primera línea del frente de la lucha contra el coronavirus. Algunos farmacéuticos están agotados. Esta situación exige mucho de nosotros y no queremos mostrar cansancio porque es difícil seguir diciéndole a la gente que nos hemos quedado sin máscaras, tenemos que ser profesionales y dar el consejo correcto a todos nuestros clientes. También se sienten vulnerables los taxistas que están en contacto permanente con desconocidos. Aireamos el coche, desinfectamos las superficies que han tocado los clientes y seguimos trabajando. La vida nocturna de Milán, famosa por su intensidad, ha desaparecido y parece mentira que hace apenas unos días hubiera en sus calles un bullicio de personas entrando y saliendo de establecimientos de ocio. Cines, teatros y museos han cerrado sus puertas durante al menos una semana. La urbe más animada de Italia se asemeja en estos días oscuros a una ciudad fantasma. Las disposiciones de la región de Lombardía establecieron el cierre de bares y discotecas a partir de las seis de la tarde del lunes. Estamos en Navigli, el corazón de la vida nocturna de Milán y este es el resultado prácticamente desierto. El pánico al coronavirus atrapará a los milaneses, lo veremos en los próximos días. Marta Brambilla, Milano, Euro News.